Zidane parece que se vuelve a poner como primera opción y como candidato para ser entrenador del Real Madrid en 2024 y es que dicen que es una de las claves para que Mbappé acabe fichando por el Real Madrid y es que ya sabemos que Zidane es un referente para Guylian Mbappé y se dice que podría ser una de las cosas que podrían hacer a Guylian Mbappé firmar por el Real Madrid ya sea en 2024 como agente libre o esta temporada para que Zidane le entrene en la próxima esto puede ser uno de los principales motivos recordemos que cuando renovó con el PSG pues a Guylian Mbappé le dieron un papel bastante importante y pidió el fichaje de Zidane para que entrara al PSG al final Zidane rechazó al PSG y bueno pues ahora parece que podría volver al Real Madrid en 2024 y podría ser una pieza fundamental para acabar de convencer a Guylian Mbappé que a día de hoy tiene que tomar la decisión de si renovar o se acaba marchando como ya le dijo Alkeleif y en su ultimátum en la presentación de Luis Enrique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!